hola hola buenos días buenas tardes o buenas noches según cuando me veas hoy es miércoles día 10 de enero y celebramos el día de san nicanor entre otros cuantos más santos porque también celebramos el día de san gregorio bueno san gregorio de misa el día de mil tiades el día de san guillermo y también los beatos como el de ana de los ángeles y gonzalo como veis hoy también tenemos unos cuantos santos también quiero que me acompañe y sigáis aquí viendo el vídeo y me acompañéis con lo que nos dice en el día de hoy el papa francisco que dice así jesús que vino al mundo para anunciar y realizar la salvación de todo el hombre y de todos los hombres muestra una predilección particular por quienes están heridos en el cuerpo y en el espíritu los pobres los pecadores los endemoniados los enfermos los marginados etcétera así él se revela médico tanto de las almas como de los cuerpos buen samaritano del hombre es el verdad verdadero salvador jesús salva jesús cura y jesús sana no lo olvidéis esto lo dijo el papa francisco el día 8 de febrero del 2015 bueno vamos a leer la lectura de san marcos 1 29 39 del día de hoy vamos a ver qué nos dice el evangelio al salir jesús de la sinagoga fue con santiago y juan a casa de simón y andrés la suegra de simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella él se acercó la tomó de la mano y la levantó se le pasó la fiebre y se puso a servirles al anochecer cuando se puso el sol le llevaron todos los enfermos y endemoniados la población entera se agolpaba a la puerta curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios y como los demonios lo conocían no les permitía hablar se levantó de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro y se marchó a un lugar solitario y allí se puso ahora un segundo y seguimos con la lectura porque si no se nos para esto seguimos simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron todo el mundo te busca él le respondió vámonos a otra parte a las aldeas cercanas para predicar también allí que para eso he salido así recorrió toda galilea predicando en las sinagogas y expulsando los demonios es decir recordar jesús salva jesús cura jesús sana bueno la oración para el día de hoy dice lo siguiente señor todo el mundo te busca eres nuestra salud y nuestra vida el médico que cura en verdad nuestras dolencias y des y desalientos enséñanos el valor de la oración donde nos infundes el silencio y la calma que nos cura y nos sana aquí estoy señor para hacer tu voluntad bonito mensaje para el día de hoy bueno como siempre acabo acabo con una oración que si quieres la puedes repetir conmigo que dice lo siguiente gracias señor por tu presencia y tu cercanía en este rato de oración y por la luz y la fuerza que me has dado ayúdame a vivir según tu voluntad y sirviendo siempre a mis hermanos por jesucristo tu hijo nuestro señor muchísimas gracias por haberme acompañado en el día de hoy 10 de enero día de san y calor como veis ahí en la imagen que el señor os bendiga y os proteja a todos y os espero mañana dale like comparte deja un mensaje y si no te apetece dejar nada pues puedes dejar el emoticono de la cruz pero bueno que el señor te bendiga te protege gracias por estar ahí escuchándome te espero mañana bye bye